Partidos políticos dominicanos y sectores de la sociedad civil establecidos en la ciudad de Nueva York rezasaron la disposición de la Junta Central Electoral que elimine el arrastre de senadores por los votos de diputados en 26 provincias y mantiene esa modalidad en seis, incluyendo el Distrito Nacional. El voto de arrastre es constitucional y arbitrario y nos oponemos a eso. Están asegurando casi el 60% de la población votante con el voto de arrastre en la República Dominicana. La Junta Central Electoral está descalificándose para ser árbitro del proceso del 20 porque ha demostrado que cede a la presión del Estado. No es pidiendo, estamos demandando, estamos exigiendo que esas autoridades que se prestaron para esa vagabundería que se dio aquí en el 2016 no sean los rectores del próximo proceso electoral. Orlando Rosado del Partido Reformista Social Cristiano indicó que es una falta de respeto al país porque la ley es una sola y no se puede dividir para favorecer un partido político. Solicitamos a la Junta que por resolución ponga el voto preferencial en la circunstición número uno, en el exterior completo, porque creemos que eso viene a resolver un problema de todos los partidos políticos y el bien de la democracia del país. En ruedas de prensa de los representantes de la mayoría de los partidos políticos de oposición pidieron la renuncia de los miembros de la Junta Central Electoral en la circunstición número uno. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.